Como quiera que sea, cualquiera de estas tres hipótesis que hemos planteado necesita de dos elementos importantes. Uno necesita sin duda que los grupos que estén operando tengan una gran un gran conocimiento del territorio y de la geografía venezolana, sobre todo porque estos grupos guerrilleros están acostumbrados a operar en la zona fronteriza donde en teoría están acampados. Dos necesitan también cierto apoyo de las de las fuerzas locales para poder operar con cierta con cierta holgura y tener relativo éxito como lo han tenido, porque han dado de baja a cuatro de estos de estos guerrilleros y Esteban Márquez está gravemente herido.